En este último tiempo, muchos organismos nacionales sufrieron ataques informáticos, sufrieron hackeos. Y muchos de nosotros también en nuestros teléfonos celulares atendimos personas que con intenciones non santas intentaron quedarse con nuestros contactos de WhatsApp o con nuestros contactos en general para hacer pedidos también non santos. El fin de semana o a mediados de la semana pasada sufrió un ataque la Comisión Nacional de Valores, un organismo que tiene que ver con todas las inversiones financieras y bursátiles que se realizan en la Argentina. Unos meses atrás también sufrió un ataque informático la Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo que regula toda la actividad aseguradora y generó una cantidad enorme de problemas en todo ese sector. Vamos a hablar con un especialista en estos temas, en temas de seguridad informática. Está con nosotros Gabriel Zurdo, que es fundador y CEO de la empresa BTR y, como ya dije, especialista en todas estas cuestiones. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido al programa. Soy Laura Swerdlich. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Laura? Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, al contrario, por atendernos. Gabriel, ¿qué pasa? ¿Los organismos públicos no invierten lo suficiente en ciberseguridad o uno siempre va detrás de los ciberdelitos? Laura, como se dice generalmente, cuando se analizan distintas casuísticas de delincuencia o de modalidades delincuenciales, esto es multicausal. No hay una sola razón. En primer lugar, hay que hacer un reconocimiento fáctico en nuestro país o en economías o sociedades como la nuestra, todavía en procesos de desarrollo o con crisis profundas como la que tenemos nosotros económicamente. Hablando, estas cuestiones se vuelven emergentes, o sea, son inocultables. Definitivamente, las dos o tres situaciones que anticipaste en la pregunta tienen que ver, convergen con el problema. El ciberdelito va muy rápido, te diría, bastante más rápido que los organismos de control, las capacidades de defensa, los que supuestamente a nivel seguridad, quiero decir, agencias u organizaciones que deberían defendernos, logran articular medidas suficientes para acompasar la velocidad de desarrollo del ciberdelito, por un lado. Y por otro lado, también hay un foco, una mira puesta en algunos tipos de servicios, especialmente cuando se tratan de aquellos que impactan en la población. Es decir, la industria del ciberdelito, y con total humildad lo digo, nosotros allá por diciembre del 2022 emitimos un informe pronosticando lo que iba a pasar en el 2023 y a partir del 2023. Y entre otras cosas, un título que recuerdo es el de El ransomware no dará tregua. Pero el título central era que el ciberdelito se terminaba a partir de este año de consolidar como una industria, una organización profesional que se carteliza, que tiene, como dije antes, muchos recursos, en algunos casos mejores y más poderosos que los organismos que nos defienden, los que regulan o los que intentan advertir a la población. Y todo esto atravesado por una situación que también se aceleró o que explotó y fue la pospandemia. Es decir, el punto de inflexión que implicó para la sociedad y las comunidades que empezaron a vislumbrar el recurso tecnológico como una posible herramienta y que en la pandemia lo incorporaron y se estacionaron. ¿Cuánta gente de la que nos escucha hoy puede hacer un reconocimiento de que eventualmente antes compraba algo en un sitio de e-commerce y ahora mecánicamente lo hacen las compras de supermercados o algún tipo de adquisición o evitar ir a la sucursal bancaria típica en un barrio o ciudad en cualquier lugar de Argentina, en la esquina de cada pueblo o frente a la plaza principal? ¿Cuánta gente hoy prescinde de esa visita física y lo hace a través de un medio digital? Gabriel, la pregunta es si estos grupos, en este caso el grupo Medusa, que también te quería preguntar quiénes son, cómo operan, si es que se sabe, ¿no? Y si ya hicieron otros ataques dentro de la Argentina, si logran introducirse, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Valores, que debe tener expertos que cuidan todo esto, ¿qué seguridad tenemos nosotros cada vez que hacemos una compra en el supermercado o en Mercado Libre y colocamos los datos de nuestra tarjeta? ¿Y qué seguridad tenemos cuando Google nos ofrece guardar esos datos para no tener que volver a escribirlos? ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver, en primer lugar hay que instalar el hecho de que en un extremo, Laura, la seguridad 100% no existe. Esto es confirmación con base en hechos. Sí, empírica. Empírica. Experiencia de campo pura. Lo que hoy podemos determinar y certificar que es seguro, mañana a partir de una condición de ambiente, una actualización de versión del software del que se trate, o de un comportamiento inapropiado de un usuario, o negligente, o de falto de capacidad, puede hacer que esa seguridad que teníamos certificada ayer, hoy no lo sea. Por un lado estoy. Por otro lado, yo digo que es para la audiencia como andar en bicicleta. Si dejas de pedalearte, caes. Entonces, el cambio paradigma tiene que ver con esto. En la pospandemia, la digitalidad nos atravesó, tenemos que cambiar el foco en que todos somos potenciales víctimas, sobre todo las organizaciones, y refiriéndome a lo que vos preguntabas, la CNB, el cambio paradigma para aquellos como organizaciones gubernamentales, o mercados, compañías, empresas, y las personas de a pie, el foco dejó de ser trabajar para evitar servir primas de un ataque, y cada vez más tiene que ver con prepararnos para cuando nos afecte un ataque, y saber cómo defendernos y reaccionar. ¿Por qué? Porque el abanico, que por lo menos nosotros como empresa, tenemos dimensionado de posibles vectores de ataque, hoy llega un número de, y no son todos, son los que tenemos identificados y tabulados, 514. Esto es como ir a la final de la Copa del Mundo, y tener un arco, por más que lo tengamos al Dibu Martínez, de 50 metros de alto, de ancho. Es decir, está expandida la ventana de riesgo. Ajá, 514, ¿qué quiere decir? 514 formas diferentes. De ingresar a los sistemas. De ingresar o de utilizar la información que está disponible en los mercados negros, o de engañar suplantando identidad para luego cometer una estafa virtual o un acceso non-santo. En el caso de Medusa, que me lo preguntabas antes, es una de las tantas bandas que han proliferado, bandas con estructuras profesionales, que para darte un indicio, antes de la pandemia una banda típica como Medusa tenía un promedio de 10 integrantes. Hoy sabemos que tienen más de 100, que utilizan modelos de membresía. O sea, vos podés adherirte y formar por un tiempo parte del grupo con alguna actividad, o alquilar la herramienta o los servicios del grupo delictivo para atacar a alguien. Esto habla de la potencia de este tipo de bandas, que por ejemplo, respecto de Medusa, que también me preguntabas, en una ventana corta de los últimos 3-4 meses, no mucho más, marzo a la fecha, han atacado el Instituto Aeroespacial de Pakistán, una lista de escuelas en el área de Minneapolis, en Estados Unidos, una compañía de servicio tecnológico chilena, pero con presencia en Latinoamérica y en Argentina, y a la CNB. Esto habla de que a partir del momento que estamos conectados a una dirección IP, estamos expuestos de 1 a N, que estas bandas cada vez son más potentes, tienen hasta vocería, publican, como en el caso, el domingo a la noche lo vimos en la Dark Web, en el blog oficial, publican el logo y la información genérica de esta nueva víctima, lo hacen de todas, y hasta pruebas de vida para sustentar el pedido de rescate. Es decir, el récord de esto, Laura, lo tiene la banda más prolífica que hemos visto en los últimos años, que no tiene mucha antigüedad, 3 años, que es LockBit 3.0, que en ese blog oficial, en Dark Web, tiene mil víctimas. ¿El objetivo cuál es? ¿El pago de un rescate? ¿El primario sí? Es la cancelación de la situación de freeze, de encripción, porque nosotros lo llamamos el delito del triple efecto. Se hackea, es decir, se accede sin autorización, a partir de estar adentro, esa actividad subrepticia dura entre 15 y 20 días en promedio. Ah, un montón. O sea que tuvieron 15 o 20 días para darse cuenta de que había un intruso. Exacto. Y en realidad son pocos los casos en donde registran que hay un intruso. Lo que termina ocurriendo es que cuando pasan a la siguiente fase, que es la encripción, es decir, en el caso de Medusa, le encriptan, secuestran literalmente las bases de datos, los sistemas, y le agregan la extensión Medusa, pasan inmediatamente a la tercera, que es, te dan cuenta, te mandan un mensaje, un SMS, un mail, un WhatsApp, y distintos formatos, y te anuncia que acabas de ser secuestrado y que tenés que pagarme en el plazo de, algunos usan 72 horas, y si no, 72 horas más duplicando el costo del rescate, y si no, en este caso, una semana con un contador. La realidad es que la detección temprana suele ser bastante menor, en términos estadísticos. En este caso, terminan, como dije, siendo detectados, porque el propio atacante, a la hora de encriptar, anuncia que te tiene bajo control, y que si no le pagas, no te va a devolver. Entonces, el objetivo es el dolo económico, pero, en una estadística nuestra, sostenemos que de todos los ataques, ciberataques, que han generado algún tipo de daño, el 68%, solamente, solamente no, mucho, tiene como propósito un objetivo económico. El resto, 32, 30%, más o menos, persigue ciberespionaje, afectación de la propiedad intelectual, o, como subproducto, el tráfico de información en su formato materia prima para reingresarla al mercado negro. Ajá. ¿Y las empresas, o las organizaciones, en general, ¿qué hacen? ¿Pagan los rescates? No, en general, no pagan, y nuestra recomendación es no pagar, en este caso, porque hemos tenido muchísimos casos en donde se pagó, y no le devolvieron, no les desencriptaron las bases de datos y los sistemas, o se pagó. Se les devolvió el control de los sistemas y datos, pero, a su vez, se divulgó, y hasta subastó la información a nivel público. De hecho, otro problema endémico que vamos a ver cómo se maneja en el futuro, es que, para la enorme cantidad de casos que hay, cada vez hay más bandas, y con mayor tasa de eficiencia, por lo menos en ransomware, muchos de los que fueron víctimas de, la información que les robaron va a estar disponible en Dark Web, en esos foros, de manera permanente, y cualquiera que la quiera acceder, la va a poder acceder, y copiar tantas veces quiera, lo que también constituye otro carril, otro negocio, otro subproducto de la industria del ciberdelito, que a partir de esto, compila información que extrae de cada una de estas víctimas, y la reutiliza para cometer otros delitos, a partir de la explotación con herramientas de inteligencia artificial. Y justamente yo iba a ir a ese tema, esto va a hacerse peor, a empeorarse con la inteligencia artificial, o sea, ¿va a haber inteligencia artificial de piratería informática? Claro. O ya la hay, quizás. Ya la hay, ya la hay, por ejemplo, históricamente, los engaños de phishing, que es el arte de suplantar identidad, una de las medidas de prevención y detección temprana que sugerimos era prestar atención al texto, que en general tiene alguna deformación de slang o localización, se dirigen a vos, Laura, de tú, cuando normalmente, si estás hablando supuestamente de recibir un mail de una empresa argentina que te está diciendo que registrar un acceso no autorizado, no se va a dirigir de vos, de tú, sino de vos, o los acentos, viste, como a veces cuando traducís con algún traductor automático los acentos quedan mal o invertidos, ese tipo de cuestiones menores. Bueno, hoy de la misma manera que en una mensura, y te abro un paréntesis, pero que hace a lo mismo, a la generación de cultura y conciencia, una investigación que hicimos sobre menores de entre 10 y 15 años que están utilizando ChatGPT para hacer su tarea, encontramos que el 10% de aquellos que usan ChatGPT para hacer su tarea, le piden a ChatGPT que lo escriban, el resultado de la tarea, como si tuvieran 14 años y que incluyan algún error de ortografía por las dudas. Contrario a censo, diría un abogado amigo, las bandas organizadas utilizan estos recursos para hacer más natural un envío de un mail que te dice, Laura, remitente Dirección Nacional de Infracciones de Tránsito, esta es la lista de tus multas, decime Laura, ¿quién de todos los que nos escuchan pudiera resistir la tentación de aceleradamente ver la presunción es yo no tengo multas, las pagué todas, a mí no me van a cobrar multas que no corresponden, la fotomulta y demás, automáticamente en cuanto hiciste doble clic en ese archivo de Word ya está, tal cual. Entonces, este tipo de cosas tanto para lo que acabo de decir del texto de la suplantación de identidad de phishing como para la automatización total de acciones que terminan en un ransomware. Tengo que decir también que en el ámbito de negocios en donde generalmente terminamos reconociendo un ataque de ransomware el mail en el 90% de los casos es el vehículo de transporte de lo que termina siendo un ransomware. El 90% ¿por qué? Porque en la vida cotidiana vos y yo intercambiamos mensajes a través de WhatsApp con tu familia, con tu grupo de afinidad, amistad y demás pero a nivel transaccional un pedido, una factura un comportamiento típico de un proceso de negocio vos te manejas por mail. Entonces este continúa siendo el canal y la aplicabilidad de inteligencia artificial en cualquiera de sus formatos y versiones definitivamente va a acelerar este tipo de acción pero con un agravante. Fijate Laura que estamos hablando hace unos minutos y el disparador es ransomware el delito de triple efecto y la cantidad de víctimas como la CNB la superintendencia de seguros el CONICET el ANMAT el INTA y unas 100 empresas más privadas que por cuestiones comerciales no te lo van a reconocer en el 2022 pero que en los 5 meses que llevamos del 2023 Farmalink que jorobó a tanta gente a la empresa por supuesto y a tanta gente que iba a comprar remedios y no podían validar las recetas Ahora fíjate como razonamiento proyectivo esto es importante incorporarlo la acción de ransomware es inocultable y precisamente las bandas los grupos organizados buscan el impacto ¿para qué? para forzar a que la víctima termine cancelando el pedido de pago o el rescate porque la población los usuarios están siendo afectados en general como en la red farmacéutica en su vida cotidiana Existen Claro el punto es ¿cómo se pierde más? ¿si pagando el rescate o limitando la operación hasta poder resolverlo? Sí o los costos añadidos a restaurar de un backup la capacidad de procesamiento porque mientras vos tenés los sistemas encriptados no vas a tender a borrar lo que tenés encriptado vas a intentar desencriptar los que hay algunos desencriptores que pocas veces funcionan con lo cual tenés un costo asociado de replicar tu infraestructura es decir tenés que tener servidores nuevos vacíos o usados vacíos y mano de obra suficiente a tiempo para restaurar los backups por eso en todos los casos vemos que esta acción de restauración de backup como plan B dura entre dos y tres semanas pero déjame decirte algo para la gente muy importante ransomware es la punta del iceberg hay un montón de otros incidentes que no son reconocibles que actúan por debajo de la línea de flotación que están operando que tienen que ver con estafa suplantación de identidad o con ciberinteligencia que precisamente tienen una arquitectura que facilitan que pasen desapercibidos y que la víctima no se notifique esos son los más peligrosos uff tremendo me parece que no hay manera de protegerse bueno nuestro pronóstico es que esto lamentablemente va a ir al alza va a empeorar no hay ningún indicio que diga que esto va a mejorar y forma parte de esta evaluación que hacemos algunos datos fácticos otra vez el presupuesto en ciberdefensa y ciberseguridad de la administración de Biden para el 2024 se duplicó es de 6.100 millones de dólares y no va a ser suficiente por lo que vos decís en un en un escenario complejo digamos desde el punto de vista geopolítico porque acá juega también el eje de oriente China Corea del Norte de Irán y Rusia en conflicto permanente con Estados Unidos pero la realidad es que también eso es una usina de nuevas acciones de nuevas capacidades que luego terminan ofrecidas en el mercado en el mercado exactamente porque en definitiva todo termina siendo un negocio muchas gracias Gabriel Zurdo por esta clase magistral que nos has dado sobre seguridad informática y bueno suerte crucemos los dedos que estemos lo suficientemente alertas y lo suficientemente protegidos para que estos bichos estos virus estos gusanos no nos no nos afecten o por lo menos no nos hagan mucho daño muchas gracias un gusto haber hablado contigo como no Laura un placer cuando quieras a tus órdenes hasta la próxima adiós